La gente me señala, me adunta con el velo, susurra a mis espaldas que a mi me importa un reloj ¿Qué más me da si soy distinta de Dios? No soy de nadie, no tengo dueños Por cierto, nos hayas pedido un fuerte aplauso para nuestra cantante, Alba Lucía Muchísimas gracias Yo sé que me critican, me consta que me odian, la vida les corroe, mi vida les adoran Por cierto, nos hayas pedido un fuerte aplauso para nuestra cantante, Alba Lucía He pedido un buen judío, que yo le dedico para mi A quien me importa lo que llora, a quien me importa lo que lloría, yo soy así, así sé que nunca cambiaré ¿A quién me importa lo que yo haga? ¿A quién me importa lo que no diga? Tú soy así, así sabré, nunca me voy a creer ¿Dónde está mi soledad? Si me hizo la misión, fuiste tú y yo No fui yo, ni en tu vida de nadie, por qué me cambiaron Mi capa, no soy yo, ni en tu vida de nadie, por qué me cambiaron Mi capa, no soy yo, ni en tu vida de nadie Pártate contigo, un cuartito de silencio Déstame esta noche Pártate contigo, un cuartito de silencio Aprovechas un beso, no podamos un sentido Pártate contigo, hasta que el mensaje es brillo ¡Tú me hiciste la vida de nadie! Lleva mis manos y hasta vuestra voz Iremos un ratito a pie y otro caminando Sobre la monta de las siete de la vez Enseñame a besar con tu sol y saber ¿Dónde estabas entonces? ¿Cuándo tanto te bendecite? Y nadie es mejor que nadie Pero tú crees de vencer Si yo vengo a tu puerta, ¡Furtze! ¡Cara que hoy! Tú hayas que dar, entretenemos de amor ¡Cara que hoy! Os enseñé mi tropico peor Esta despedida Pocosa contra luz Me siento hoy como un halcón Perido por las flechas del imperdido Y llena de arena Y con el odio, el orgullo y la pena Así no puedo sentirme libre como el halcón Porque el que canta, su vida llega Ven y cantemos el tiempo que queda Seamos libres como el principio de una canción No quiero hierro que se dé la venganza Que no de afuera y que en pedo no avanza Le pido al cielo que pueda reírme desde el como un salón Como una pudra salvaje que en el ordenaje no pierde el sentido No quiero rientas ni en la que pierdo sobre la que tengo un destino Que hace cosecha tu ángel de abajo en la que no siento emocionos Soy una pudra salvaje que en la hernia ya no desconocido Que no, pero, pero te rompes Cánticamente en negro y santa fe Pedro, 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 Pedro Dígame Menudo su marido el muchachito Menudas cosas he aprendido con él Me conozco de memoria a las estrellas He visto de todo un menos santa fe Pedro, 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 Pedro Vida libre Pedro, Pedro, Pedro Pedro, 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 Pedro Pedro, Pedro, Pedro Pedro, Pedro, Pedro Pedro, Pedro, Pedro Tú no lo sabes, tú no lo sabes Tu hijo es el último a salir de todas las raves Tú no lo sabes, tú no lo sabes Tu hijo es el último a salir de todas las raves Que por bien no venga Mi madre que lo detenga Solo encuentro una explicación Para que me encontrú Tú no lo sabes, tú no lo sabes Tu hijo es el último a salir de todas las raves Subiendo para abajo, bajando para arriba Perdiendo el perdido, es que tú no querías Que a gusto tu ganchón ¡Como! ¡Vámonos! No encuentro una luna que estaba dormida Estas no son horas, preguntarían bien ¿Qué vamos a hacer hoy pa' qué? ¡Como! ¡Hey, Chimiro! Chimiro! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!